Bien chicos, bienvenidos nuevamente, pues después de esta parte de receso, vamos a continuar con la parte de la clase de diseño web. En esta ocasión vamos a establecer pues algunos parámetros con respecto a la parte del CSS. Vamos a utilizar un material PDF, ahorita lo voy a compartir en pantalla, para que podamos establecer pues el contenido de este segundo parcial. En función de este material vamos a ir definiendo pues algunos apartados con respecto pues al uso de CSS. Para poder entenderlo de una mejor manera vamos a mirar pues una parte de estructura diagnóstica, podríamos decirlo, para poder conocer pues qué sería esta parte del CSS. Entonces, si nos colabora Lucía en esta primera parte, por favor, a hacer la lectura dirigida de esto. Tanto si quiere desde ahí, por favor. Sí, sí, por favor. Tanto si quieres crear páginas web directamente en HTML, como si usas una plataforma de gestión de contenidos como WordPets o, perdón, no sé cómo se dice. Logger. Muy bueno. Si quieres manipular el diseño de tu web, necesitarás usar las hojas de estilo Cascadas CSS, siglas en inglés de Car King. Y es que al igual que en el caso de HTML, se trata de una tecnología relativamente asequible para una persona no técnica y con un gran efecto palanca. Es decir, como aprender tan solo cuatro cosas básicas, se abrirá un mundo de posibilidades. En el caso de crear páginas web directamente en HTML, la necesidad de usar hojas CSS es obvia. Aquí es simplemente una necesidad y no hay más que hablar. Pero la gracia de la cuestión está en las plataformas de blog, como... Jungla, WordPets y Blogger. Que son las herramientas que todo el mundo usa hoy en día. Aquí, para ponerle las cosas más fáciles al usuario, se ha intentado siempre evitar el uso de HTML y CSS. Y eso es bueno el 80% del tiempo. Pero hay un 20% de ocasiones donde no saber un poquito de HTML y CSS se limitará severamente. Por citar el ejemplo de WordPets, para el diseño se usan plantillas o temas de WordPets con diseños prefabricados. Salvo que uses un tema profesional de pago muy bueno, como por ejemplo, que te permite manipular el diseño de la plantilla con un potente visual. Te encontrarás con que, en general, estas plantillas a nivel de interfaz de usuario son bastante rígidas. Especialmente si hablamos de las gratuitas que puedes encontrar en el repositorio de WordPets. Ok, hasta ahí, Lucía. Solo vamos a explicar esta parte. ¿Verdad? Al generar páginas web, nosotros podemos utilizar diversos tipos de herramientas para poder hacerlos. En este caso, ahí nos muestran, pues, algunos tipos como lo que es Jungla, WordPets y Blogger. Por ejemplo, vamos a entrar en algunos de ellos. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver la parte de Blogger. Esta parte de Blogger básicamente es una interfaz, no como tipo página web, como sí. ¿Verdad? Sino que es más que todo como una parte de un tipo blog, pues, para generar más que todo contenido. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a verlo directamente como lo miraríamos con los usuarios. Sería esta página web. Por ejemplo, si nos fijamos, aquí tenemos un aspecto de una imagen, la parte del contenido en medio, algunas como menús. ¿Verdad? Y en la parte de abajo, pues, un tema en específico. ¿Verdad? Tenemos también lo que es la parte del WordPress. Por ejemplo, aquí tenemos el WordPress. ¿Qué es una herramienta gratuita? Vamos a buscar imágenes, por ejemplo, solamente para que lo podamos ver. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver, vamos a ver si podemos entrar y nos genera alguna, algún parámetro. Ok, solo permítanme un momentito, chicos. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ok, chicos, disculpen, tenía una complicación acá. Ok. Bueno, en esta parte, por ejemplo, vamos a tratar de verlo un poco en lo que es esta plataforma. ¿Verdad? Solo para que la conozcamos. ¿Verdad que estamos bien? Igual, bueno, aquí hay que crear una cuenta. Bueno, vamos a ver si la podemos crear así nomás. ¿Verdad? Vamos a ver, la vamos a cambiar de cuenta. Solo para que la conozcamos y que miremos cómo va a funcionar esta parte de este tipo de herramientas gratuitas que tenemos para poder realizar diferentes páginas web. Vamos a ver si no nos tarda mucho. No, nos pide pues una parte de tarjeta y cosas así. Entonces, no, no la vamos a poder crear. Pero vamos a verla si la podemos visualizar pues con solamente con imágenes. Por ejemplo, si nos fijamos en esta imagen, vamos a tener algo así como como diferentes tipos de plantillas en las cuales posteriormente nosotros vamos a poder utilizar algunos tipos de contenidos, ¿verdad? De lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, esta es una página, un tipo de página. Este es otro tipo y que vamos a poder definir pues como ya dijimos diferente tipo de contenido en la parte de nuestro sitio web. Ahora, todas estas páginas, ya sea WordPress, ya sea Blogger, inclusive las páginas de site de Google, porque en la parte de Google tiene un apartado que es de Google Site, que es para crear páginas web también. En todos estos apartados van a tener estilos establecidos, ya están predefinidos para que nosotros podamos realizar nuestras páginas web y que solamente lo hagamos en función como que estuviéramos realizando pues un documento de texto en el cual nosotros vamos a ir cambiando pues diferentes tipos de cosas. como el objetivo de la clase no es que nosotros diseñemos una página web, sino que comprendamos cómo es el que se ejecutan, entonces nosotros miramos la parte de HTML y por consiguiente necesitamos establecer también de la misma manera la parte del contenido CSS, ¿verdad? Por ejemplo, vayan, se nos... aquí está, el contenido CSS y la parte de CSS como ya lo definimos es más que todo una necesidad con respecto a la creación de páginas web, porque en esta parte es donde nosotros le damos el aspecto a nuestra página, ¿verdad? Entonces, si continuamos con el contenido, Roger, desde aquí, desde sin embargo. Sin embargo, a nivel del código, en cualquier plantilla de WordPress se puede meter mano añadiendo hojas de estilo CSS. Además, desde la versión 4.7 de WordPress ya no es necesario hacerlo modificando código con plugins, sino que añadir CSS personalizado sea incorporado como una funcionalidad estándar de WordPress. Más de esto, más abajo de este post. En este sentido, en este post no pretendemos convertir en un crack de las hojas CSS, pero sí seguir la famosa regla de Pareto del 80-20, de enseñarte con unas pocas pinceladas lo más cortas del mundo, CSS, y que puedas empezar a aplicarlo de la misma. Por otra parte, este post expone que tienes conocimiento básico de HTML. En caso de que no sea así, léete, por favor, tú menos que otro post que te introduce el mundo de HTML. Ok. En primera, vamos a determinar, pues, qué son las hojas de estilo y para qué nos sirvan. Si nos colabora siempre, Roger, con esto. La idea más importante detrás de las hojas de estilo, CSS, es parar el contenido de presentación, es decir, de su aspecto visual. En las páginas web, el lenguaje HTML se usa para estructurar el contenido semánticamente, títulos, títulos, textos, etc. Y CSS para la maquetación y estética del mismo. Este principio es fundamental por muchos motivos. Un ejemplo claro es el diseño de activos, responsive design, poder adaptar el mismo contenido a diferentes dispositivos. Es decir, una misma página web se puede visualizar de una manera diferente en un PC que un móvil optimizada para cada casa. Ok. En esta parte, bueno, esto hablábamos el año bastante, mucho, 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 el año pasado, con la parte del diseño responsivo, ¿verdad? O diseño adaptativo. Si ustedes se fijan y han entrado desde diferentes dispositivos, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación de Facebook, ¿verdad? Que es la aplicación con la que entramos a Facebook, digamos. Pero, si nosotros entramos desde una computadora, la aplicación cambia un poquito, ¿verdad? Más que todo por el hecho de que la pantalla es más grande y tenemos más espacio de visualización. Y, si nosotros entramos siempre igual a la página de Facebook, pero desde nuestro navegador web, vamos a encontrar que el diseño cambia y se adapta un poco a la parte de la aplicación, pero no es tan igual como la aplicación. Entonces, vemos que cambia un poquito también. Eso es más que todo para el diseño, pues, de entrar desde un navegador que sea una tablet, por así decirlo. Entonces, vemos que el contenido que nosotros tenemos para Facebook en cualquiera de las plataformas va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la forma en la cual nosotros vamos a ver ese contenido, ¿verdad? Y eso es lo que se define como un diseño adaptativo o Responsive Design, ¿verdad? En el cual nosotros adaptamos los diferentes tipos de versiones para que se pueda optimizar la visualización de cada una de las páginas web y igual las características, ¿verdad? Ok, si nos colabora Jens con esta otra parte. Los elementos básicos, SS, reglas, selectores y propiedades. Para hacer esto, en el concepto fundamental de las hojas, CSS son las reglas. Con las reglas podemos definir cosas como estas. El título principal de cada página debe estar centrado, ser de color gris oscuro y usar la fuente Montserrat con un tamaño de 40 píxeles. Los subtítulos de cada página de nivel 2 deben estar alineados a la izquierda, con color negro, ligeramente más claro. Y usar también el tipo de letra Montserrat, pero con un tamaño de 32 píxeles. Las imágenes dentro de la columna principal deben expandirse, siempre el ancho de máxima dicha columna, etcétera, etcétera. Si te fijas, es lo mismo que hacemos de manera visual con cualquier editor de textos, pero expresado de una manera literal y en un lenguaje que no es nuestro lenguaje natural, sino un lenguaje especial, más adaptado a un ordenador. Estas reglas de arriba, concretamente traducidas al lenguaje CSS real, dirían este aspecto. Por ejemplo, ahí no se establece el aspecto. Habían dicho que se establecía un tipo de letra específico, un tamaño, un color y un alineado en el centro para la parte de los títulos. Y para los subtítulos, pues siempre igual, el alineado normal a la izquierda, ¿verdad? Y un tipo de letra, tamaño y color específico también, ¿verdad? En esta parte, nosotros tenemos la parte de algunas características que eran como las que nosotros estábamos trabajando en la clase anterior, en donde definíamos, por ejemplo, que para un espacio determinado en un contenido, íbamos a tener un color, íbamos a tener un background y así para que lo pudiéramos visualizar de una manera distinta. ¿Verdad? Entonces, esa parte es eso. Ahora, para la parte de las reglas, Jens, por ejemplo, y de los selectores, si lo leemos. Las reglas. En primer lugar, fíjate cómo esa hoja de estilo se divide en tres bloques diferenciados, envueltos en llaves. Estas son las reglas. Cada una de estas implementa una directiva concreta de la pequeña lista de reglas que había formulado de una manera redactada un poco más arriba. Los selectores. Para especificar qué partes de la página HTML se aplica, cada regla en cuestión se le presenta un selector. Ese selector especifica el ámbito de aplicación de la regla, es decir, a qué partes de la página aplica. Si nos imaginamos un documento HTML como sus elementos como el árbol, recuerda que estos están organizados de manera jerárquica. Perdón. Este ámbito de aplicación van a ser de una o varias ramas de ese árbol. En las dos primeras reglas, selector H1 y H2, el ámbito de aplicación es muy amplio. Por los selectores son elementos HTML. Es decir, estamos diciendo que es la primera regla que se aplica a todos los elementos H1 y que la segunda se aplica a todos los elementos H2. El último selector y la un poco más fino. Este nos está diciendo que la tercera regla se aplica solamente a elementos IMG, que sean hijos de elementos DIP. Esto se hace con la posición de los elementos, es decir, al poner IMG a la derecha de DIP, estamos diciendo que IMG tiene un DIP como padre. Pero además, como el sufijo de contenido, estamos decidiendo que ese DIP no puede ser cualquier DIP, sino que a su vez, este DIP tiene que pertenecer a la clase de contenido. Esto nos es útil para diferenciar distintos bloques DIP y en el ejemplo lo usaremos para diferenciar la columna principal de contenido de la columna de barra lateral. Podríamos haber hecho lo mismo con cualquier otro elemento HTML. En general, las clases, atributos, clases en HTML son muy útiles para tratar los mismos elementos HTML de manera diferenciada según su lugar y función de la página. En esta parte, por ejemplo, la parte de las reglas es lo que nosotros definimos para algún tipo determinado de elemento en el HTML. El HTML, por ejemplo, en la parte de arriba se establece, igual lo explica en esa parte que leí hoy antes. Esta parte, lo que dice H1 y lo que está entre signos de llaves, sería la parte de la regla. La regla es lo que se va a aplicar para todos aquellos elementos que nosotros establezcamos como H1. Recordemos que los H1 ya están definidos con algunas reglas predeterminadas, pero nosotros podemos ir cambiando ese tipo de reglas. Igual, lo referente a la parte de abajo nos establece que se van a establecer los elementos IMG, pero que estén definidos en un DIP que sea de contenido. ¿Verdad? O sea que todas las imágenes que estén establecidas en un DIP de contenido van a llevar esas reglas que se establecen acá. Entonces, nosotros podemos ir determinando cada uno de los aspectos de lo que tengamos en las reglas para que se puedan ejecutar de diferentes tipos de maneras y que puedan tener características específicas. Por ejemplo, dice ahí en la parte de las propiedades. Por último, están las propiedades. Esto es lo que vamos a encerrar dentro de lo que son las llaves de las reglas. Las reglas, según la sintaxis, es la parte de la propiedad, dos puntos y el valor. Por ejemplo, en esa parte nos dice ahí que está el font-site, que es el tamaño de la fuente, igual a 40 pixeles. ¿Verdad? Ahí nos dice, aquí estamos diciendo que los elementos que entran dentro del ámbito de la regla, que se aplique un tamaño de letra de 40 pixeles. Los elementos deben ser, por tanto, elementos de tipo texto. Es decir, elementos como H1, H2, P, etc. ¿Verdad? Pero, aunque entre algunos elementos dentro del ámbito de la regla no sean de tipo texto, no pasa nada. En el caso, se ignora la propiedad concreta de estos. Entonces, en el caso, si nosotros definimos que la fuente va a ser de ese tipo o de ese tamaño, mejor dicho, se va a aplicar para todos aquellos elementos que estén dentro de lo que es la regla. Es decir, si nosotros ponemos H1 con el tamaño de letra de 40 pixeles, entonces, todos los elementos que tengan H1 van a ser de ese tamaño. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte de cómo se establece, pues, la parte de la cascada. Ahora bien, vamos a ver algunos elementos comunes que todos, 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 todos los parámetros tienen, ¿verdad? Que son algunas propiedades HTML, CSS básicas, en las cuales vamos a poder trabajar. Por ejemplo, ya nosotros habíamos visto la parte del height y hue en cuanto al tamaño de las imágenes, al largo y al ancho de las imágenes, ¿verdad? Pero están estas otras propiedades que es la del margen y la del padding, que si nos vemos en la parte de lo que tenemos en el contexto, en la figurita ahí que nos ilustra, el padding es lo que está del borde para adentro y el margen es lo que es del borde para afuera. ¿Verdad? O sea, son los valores que vamos a tener para la parte interna y externa de los elementos. Eso es como, los dos son como márgenes, por ejemplo. Pero vamos a tener un margen interno y vamos a tener un margen externo. El margen externo es el margin y el margen interno es la parte del padding, ¿verdad? Para que lo, para que lo tengamos en cuenta eso al momento de diseñar nuestros, nuestros espacios. ¿Verdad? También hay otros tipos de propiedades. Por ejemplo, están las propiedades de texto, que es en cuanto al tipo de letra, en cuanto al tamaño, la parte de los estilos, los espacios entre letras, las decoraciones y el alineado. Y tenemos también propiedades con respecto a los colores y fondos. Por ejemplo, nos dice que tenemos una propiedad de color que dice ahí, es importante notar que existen diferentes formatos para especificar el color de algo predefinido. En formato RGB o en hexadecimal, como lo habíamos visto en la clase anterior. Tenemos también los background, que son los fondos, que podemos tener un fondo de imagen, un fondo de color o un fondo repetido. ¿Verdad? En tipo mosaico. Y la opacidad, que es más que todo la parte en la que se va a ver, o sea, la transparencia de un elemento. Igual tenemos la parte de los bordes y otros tipos de elementos que son bastante interesantes. ¿Verdad? Por ejemplo, esta parte del overflow, nos dice, controla el comportamiento de los contenidos que no caben en los elementos contenedores. ¿Verdad? Entonces, o sea, cuando no caben es cuando son más grandes de lo que se debería. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a poner estos aspectos en función de los elementos que vamos a tener. Y vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo. Vamos a abrir la parte del sublimitex. Y vamos a establecer, pues, básicamente elementos CSS. Por ejemplo, vamos a hacer siempre igual con la parte que teníamos del contenido. Y vamos a especificar algunos elementos CSS. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, vamos a crear un folder. ¿Verdad? En el que, por ejemplo, en mis documentos vamos a crear un sitio. Sitio CSS le vamos a poner. ¿Verdad? Y es este sitio el que vamos a abrir. ¿Verdad? No podemos abrir. Lo vamos a definir en primer lugar un archivo. Lo vamos a guardar como. Y lo vamos a guardar en ese documento que le hicimos. ¿Verdad? Le vamos a poner página1.html. Y vamos a abrir esa parte de. Vamos a abrir ese folder. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el folder. Y tenemos la página1. Vamos a tener una página1. Y en esta parte vamos a crear. Por ejemplo. Vamos a crear una nueva carpeta. Que se va a llamar CSS. ¿Verdad? En esta carpeta CSS vamos a ir poniendo, pues, todos los archivos. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Vamos a generarlo. Y vamos a distribuirlo, pues, en las carpetas que tenemos. En este caso vamos a tener una estructura. Y lo vamos a ir definiendo con diferentes tipos de estilos CSS. Para, pues, ir viendo algunas características. En el caso vamos a pasar también en la parte del estilo. Por ejemplo. Bueno, lo vamos a guardar como. Y lo vamos a guardar en la carpeta. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a tener. Ok. Aquí lo tenemos. Tenemos para la parte del body. Y lo vamos a abrir también en el contenido HTML que tenemos ahí. Solo para irlo viendo, por ejemplo. En este caso tenemos solo el contenido del body. Que está definido de forma amarilla. Si nosotros establecemos. Vamos a quitar esta parte también. Si nosotros establecemos en el body, por ejemplo, un margen. Martín. Podemos establecer diferentes tipos de márgenes. Por ejemplo, el margen top me define a mí para la parte de arriba. El margen buron para la parte de abajo, para la parte izquierda y para la parte derecha. ¿Verdad? Y también tenemos como una especie como de sombra. ¿Verdad? Si yo solo defino el margen, se va a realizar para todos los cuatro elementos. O sea, arriba, abajo, izquierda y derecha. Por ejemplo, aquí yo lo voy a elegir. Margen en un 10 píxeles. ¿Verdad? En 10 px. Al momento de guardarlo. Cuando nosotros estamos definiendo esta parte del margen. Lo que va a pasar es que nos va a crear un margen interior. Un margen exterior. Por ejemplo. Si se fijaron. Ahí se corrió un poquito. Con respecto pues a la parte del contenido. Si lo hacemos un poquito más notorio. Por ejemplo, de 100 px. Simplemente lo que va a pasar es que el contenido se va a alejar un poquito de los márgenes. ¿Verdad? Si nos fijamos, aquí tenemos 100 px de esta parte de aquí. Y 100 px de esta parte de acá. En el caso, esto es con respecto a la parte del body. Todo lo que esté en el body se va a definir en función de esos elementos. Igual, si yo lo quiero hacer. Formar diferentes tipos de aspectos. Yo puedo definir en la parte del div. En el caso, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Tenemos div cabecera, div contenido y div footer. En el caso, lo vamos a hacer en el div cabecera. ¿Verdad? Lo nombramos en primer lugar para los elementos que se van a llamar cabeceras. ¿Verdad? Y vamos a establecer el aspecto pues de las llaves. ¿Verdad? Recordemos, esta parte, lo que dice numeral cabecera y las llaves, es la regla. Y las propiedades son las que nosotros vamos a poner en esta parte de acá. Por ejemplo, yo le puedo poner un color. ¿Verdad? Ahí me aparece color. Y defino un color específico. En este caso, le voy a definir red. Punto y coma. Lo vamos a guardar. Se va a definir. Y... Bueno, no me apareció nada. Ahora lo vamos a poner en background. Por ejemplo, background color. Y lo vamos a definir en función de red. Para que se mire la diferencia. Ahí no nos apareció nada. A ver. Ah, le pusimos cabeceras. Y este solo es cabecera. Perdón. Estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta también. La verdad. Algunos... Algunos aspectos del contenido. Por ejemplo, ya nos aparece esta parte del color. Le vamos a agregar unos bordes para que lo miremos también. ¿Verdad? Border. Y lo vamos a poner de 5px. ¿Verdad? Punto y coma. En este caso, vamos a mirar. Cómo nos afecta, pues, esta parte. Bueno, ahí le vamos a poner un color al borde también. Border. Border color. Y le vamos a poner black. Vaya, no nos aparece nada. Lo vamos a poner un poquito más grande. No nos aparece nada. Será. por 0 tendría que tirar el borde pero no nos tira nada pero no nos tira ningún ningún borde ningún color acá vamos a ver si quitamos el background no nos aparece no nos aparece no sé qué pasa aquí tendría que aparecer un bordecito y un color por ejemplo vamos a darle un padding un padding de 10px también vamos a ir generando por ejemplo si nos fijamos el padding lo que hace es que del borde que nosotros tenemos se nos establece un espacio interno ¿verdad? y el margen por ejemplo podemos definirlo el margen un margen de 10px también para que verifiquemos que en la parte del margen lo que realiza es una una distribución para afuera ¿verdad? generamos el borde el margen es para afuera y del borde para adentro es la parte de de lo que es el padding ¿verdad? igual en la parte pues de las de las propiedades podemos definir algún tipo de propiedad externa ¿verdad? en cuanto a una imagen por ejemplo vamos a descargar imágenes de fondo por ejemplo para para que tengamos alguna alguna ya disponible de lo que nosotros queramos y vamos a establecer por ejemplo esto de acá ahora vamos a a utilizar una una imagen cualquiera de fondo esta me gusta de las propiedades por ejemplo la vamos a descargar y la vamos a utilizar pues como 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 fondo ¿verdad? recordemos que el trabajo lo tenemos en documentos sitios CSS voy a crear una nueva carpeta que sea img y lo voy a guardar como fondo 1 ok guardar al momento al momento de crearlo por ejemplo yo puedo cambiar el background color por un background imagen y en lo que respecta pues al contenido yo tengo que definir la la ubicación de la imagen en este caso establezco un img leca fondo 1 punto jpg ¿verdad? esta va a ser la parte de mi imagen que va a estar definida por la parte de punto y cono ¿verdad? esta va a ser la distribución de la imagen que yo voy a tener vamos a ver la vamos a guardar vamos a definir nuestra imagen vaya no me aparece vamos a ver algunos parámetros para ver cómo cómo lo tenemos img vaya no nos no nos ok lo vamos a poner acá adentro ¿verdad? vamos a ver si ahora nos aparece no bueno tenemos que ver qué es lo que pasa acá a ver para crear imagen img leca fondo 1 punto jpg bueno al parecer tenemos bien el el código trate de guardarlo otra vez profe no 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 nos no nos carga ¿verdad? no ha de ser la imagen que como es así vertical vamos a verificar acá en el caso no nos tendría que salir pues ningún ninguna ningún parámetro malo porque está la la parte de la imagen pero no sé vamos vamos a tratar de ponerle acá era url por ejemplo y entre comillas ¿verdad? vamos a ver si de esa manera vamos a guardarlo vamos a quitarle las comillas así de esa manera no 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 aparece no no nos genera no nos tendría que generar acá en esta parte así con con el url de la imagen vamos a tratar de actualizar no nos aparece bueno vamos a ver si si con la imagen en una en una pestaña distinta nos nos carga perdón a ver de esta manera bueno aquí si nos aparece ahora nos aparece pues la imagen como está pero en la parte de la de la imagen no nos aparece no nos aparece el resultado de nuestro de nuestra imagen en sí pues la que queremos escoger eso lo vamos a verificar profe es necesario que es necesario que le ponga img como así si le pones solo digamos fondo 1 punto jpg img que lo que vaya img bueno vamos a probarlo es que el img se pone porque lo tenemos en una carpeta pero vamos a probarlo de esa manera no no nos aparece profe y en vez de vrl le pone lo que se le ponía a la imagen antes el search sí creo que era esa no sé cómo se llama no nos reconoce el código no no sería así vamos a ver nos aparece en esta parte si le ponemos esto no no nos define el fondo vamos a establecer la solamente bueno vamos a ponerle el img igual la pleca de esta manera para ver si nos si así nos reconoce vaya tampoco no nos aparece como era y se supone que tiene que que de esta manera nos tiene que que funcionar tenemos img fondo 1 punto vamos a ver si lo descargo como jpg si tenemos jpg fondo 1 punto jpg img img fondo 1 punto jpg si bueno aquí nos nos tendría nos tendría que salir la imagen acá pero no nos aparece no sé por qué no nos aparece vamos a ver si poniéndola en el body nos nos aparece en el body aquí aquí está el background no nos aparece tampoco no sé qué pasa aquí vamos a tratar de ponerla por fuera sin el img nada no nos aparece nada no sé si tiene que ir en la misma carpeta del CSS o no vamos a fíjese que sí yo creo que por eso no nos aparece vamos a ponerla así normal pero vamos a cambiarla de vamos a ver verdad siempre igual el CSS fondo y ahí está sí eso era eso era lo que mencionó Brian verdad entonces vemos aquí que por ejemplo si nosotros queremos poner una 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 imagen en el fondo del CSS verdad si la queremos colocar como parte de fondo no como imagen en sí en el código HTML sino que una imagen de fondo de CSS entonces tenemos que tenerlas dentro de la carpeta CSS verdad por ejemplo para esta parte tendríamos que definir una nueva carpeta que se llame imgs de del CSS por ejemplo verdad en este caso aquí ya tendríamos que definirlo de esa manera tendríamos que poner img leca leca fondo 1 verdad para que podamos establecer esta parte ahí está es correcto lo que decía Brian por ejemplo ya lo ponemos y nos aparece de esta manera y podemos igual establecer una parte del del background verdad por ejemplo de color red en esta parte para diferenciarlo de lo que es el fondo verdad por ejemplo ya nos aparece una parte distinta verdad tenemos un diferente tipo de color entonces por ejemplo vamos a elegir un una una imagencita bonita para para el fondo de nuestra pantalla por ejemplo vamos a poner esta esta está bonita también la podemos descargar la guardamos y lo establecemos en el css en imgs y ponemos fondo 2 fondo 2 guarda verdad y ya en esta parte podemos establecerlo el background fleca imagen verdad en donde ponemos la url y definimos la img pleca fondo 2 punto jpg y establecemos pues el contenido por ejemplo si ustedes se fijan se particiona con respecto a la parte de cada uno de estos es igual en este contenido si se fijan se establece de diferente manera verdad y de esa forma pues podemos tener un una imagen de fondo verdad por ejemplo vamos a probar siempre igual también los los otros los otros componentes verdad por ejemplo aquí dice background repeat usar una imagen de fondo como mosaico permite diferenciar modos de organización de la imagen verdad por ejemplo aquí nos dice ver imagen material de referencia tal vez en la parte de abajo nos aparece algo con respecto pues a ese ya nos aparecen otras cosas verdad entonces por ejemplo vemos que hay diferentes tipos de propiedades por ejemplo vamos a ver algunas propiedades de texto en cuanto a la parte de de lo que tenemos por ejemplo vamos a poner el text align en la parte del css siempre igual de la cabecera en donde podemos poner el text align verdad igual center punto y coma al momento de establecerlo se puede definir en nuestra hoja de trabajo que se va a definir en el centro y todo esto pues lo vamos cambiando con diferentes tipos de aspectos vamos a descargar otra imagencita por ejemplo que sea un poquito diferente verdad imagen de fondo vamos a poner esta por ejemplo vamos a igual guardarla le vamos a poner fondo 3 y esta la vamos a aplicar en la parte de del Führer y la de la 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 de Por ejemplo, y aquí nos aparece, ¿verdad? Ya la parte como del fondo 3. Igual podemos establecerlo también que se nos haga la parte pues del text align que se nos defina en el centro. Y podemos establecer la parte, por ejemplo, vamos a ver las otras propiedades de texto que teníamos. Tenemos la parte del site, por ejemplo, del font, font site. Vamos a definirlo también. Font y apretamos site. ¿Verdad? Font site va a ser igual a 30px, por ejemplo, punto y coma. Entonces vemos que cada una de estas características las podemos ir determinando en nuestros aspectos del CSS. Y nos va a dar una visión diferente de lo que es básicamente nuestro sitio web. Por ejemplo, vamos a quitar la referencia. De la página y vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos una página con CSS y esta es nuestra página sin CSS. Entonces vemos que cambia rotundamente el aspecto, básicamente, pero el contenido es exactamente igual. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento de esta parte. ¿Chico? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Por ejemplo, hay una parte de lo que nosotros podemos tener en cuanto a hojas de estilos. Bueno, aquí está la parte de la referencia, el link. ¿Verdad? En referencia, pues, a las hojas de estilo que nosotros tenemos en nuestro repertorio, podríamos decir, de hojas de estilo. ¿Verdad? Y, bueno, aquí nos hablan, pues, de algunas hojas de estilo que tenemos en algunas páginas predeterminadas también. ¿Verdad? En el caso, bueno, yo no... ¿Se pueden descargar estilos para una... Para una... Sí, por ejemplo, vamos a descargar, por ejemplo, alguno. Por ejemplo, aquí podemos descargar algunas plantillas CSS de algunos sitios. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá. Por ejemplo, aquí tenemos algunas partillas de diseño artísticos, tecnológicos, arquitectónicos, de tecnología, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a... Vamos a ver alguna de estas. ¿Verdad? Y, por ejemplo, vamos a observar algunas de estas. Tenemos esta de acá. Y aquí nos dice, pues, editar plantillas sin conexión. Descarga e instale la versión Naked para cualquiera. Y lo tenemos aquí. A ver, tenemos editar plantilla en línea. Y descargar para Windows. Vamos a ver. Esta parte yo creo que no nos descarga, pues, el... Esta parte, ¿no? No la vamos a poner. Simplemente vamos a... Bueno, aquí solo nos... Nos... Nos descarga ese tipo de plantilla. No. Vamos a buscar en otra parte. Esta es de una plantilla en específico. ¿Verdad? Vamos a ver. Eh... Vamos a buscar algunas. A ver si nos permite descargar alguna. Bueno, es que este es un sitio web como entero prácticamente. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si tenemos... En esta parte no sé si descargamos nosotros el año pasado. No, no la descargamos. Bueno. En el caso, podemos descargar algunas plantillas. Bueno, ahorita vieron que una de las plantillas que quisimos descargar, tenemos que aplicar una... Bueno, tenemos que descargar una aplicación primero para poder utilizarla. Entonces, esas son... Entonces, esas son... Pues, algunas de las formas que nosotros podemos llegar a... A obtener también... Eh... Nuestras plantillas o... O podemos utilizar algunas que ya estén definidas. ¿Verdad? Eh... Por ejemplo... Por ejemplo... Descargar plantilla de menú. De menú... Plantilla menú CSS. Por ejemplo... Vamos a ver si aquí tal vez nos descarga una... Una... Alguna plantilla. Por ejemplo, si se fijan, esta es la plantilla como se miraría en nuestro... En nuestra página. ¿Verdad? Esta es la forma desplegable. ¿Verdad? Hacer este tipo de plantillas así. Y... Eh... Por ejemplo... Aquí... Vamos a descargarlas. Tal vez nos... Nos la descarga. Aquí está. Por ejemplo. Y vamos a ver otro tipo de plantilla. ¿Verdad? Si se fijan, aquí tenemos un menú... Un menú oculto. Tenemos esta otra plantilla de... De este otro tipo de menú, por ejemplo. ¿Verdad? Que no está tan... No se mira mal. Tenemos esta otra plantilla, por ejemplo. ¿Verdad? La versión 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos esta plantilla desmontada. Vamos a abrirla. Para... Eh... Visualizar, pues, el tipo de archivos que contiene. Y por ejemplo, vamos a tratar de adaptarla a nuestro sitio web. Por ejemplo, aquí está el documento HTML. Y... Eh... La parte de la plantilla. Vamos a... A visualizarla, por ejemplo. Eh... Ya vista desde... Desde lo que nosotros ocupamos. ¿Verdad? Por ejemplo, primero... Permítanme, o lo vamos a ver donde se descargó. Acá lo vamos a descomprimir. Ok. Lo tenemos aquí. Vamos a abrir el archivo. Y lo vamos a abrir con... Eh... Con Sublim. Por ejemplo. Vamos a buscarlo. Bueno. Aquí no nos abre. Está en descarga. Vamos a abrirlo directamente de acá. Por ejemplo. Vamos a abrir folder. En descargas. El hidden. Y seleccionar carpet. Ok. Aquí lo tenemos. Tenemos el... Archivo... De... HTML. Si nos fijamos. Por ejemplo. Estas son partes de etiquetas. ¿Verdad? Esto realmente, pues, no... No... No interesaría. Solo son rotulaciones. Eh... Tenemos la parte del head. En donde se establece. Eh... El título de la página. Y la parte de la referencia a la hoja de estilo. ¿Verdad? Y si nos fijamos en la parte del body. Por ejemplo. La vamos a poner un poquito más abajo. Para visualizarla bien. Eh... Tenemos... Eh... Diferentes tipos de aspectos. Por ejemplo. Si ustedes se fijan. Aquí tenemos un map. Que es para dividir. Eh... La parte de... De la navegación. Tenemos un H2. Que nos da... Eh... Un lock. De lo que tenemos acá. Tenemos un div. Que hace referencia, pues, a este aspecto de acá. Y... Si ustedes se fijan. Tenemos una lista desordenada. ¿Verdad? En la que hace una referencia a un enlace de diferentes tipos de páginas. ¿Correcto? Y en la parte del estilo, el CSS, tenemos este montón de referencias. Miren. ¿Verdad? Solamente para poder hacer el menú. Entonces, por ejemplo. Profe, todo eso para hacer el pequeño menú que estaba ahí. Sí. Para hacer el menú. Porque son diferentes tipos de efectos los que tiene. ¿Verdad? Entonces, vamos a verlo, por ejemplo. Ya en la parte de cómo se mira visualizado. Por ejemplo. Aquí está ya visualizado. Si ustedes fijan. Esta parte se anima. Cambia la parte del choice. Eh... Podemos agregar. Bueno. Aquí dice. Vamos más. ¿Verdad? Y hacer caden, blog, proyectos, contactos. ¿Verdad? Nos vamos a contactos y nos hace una referencia a una página de contactos. Vamos a proyectos y nos hace una referencia a página de proyectos. Entonces, para que salga este efecto así y que nosotros establezcamos este tipo de aspectos, por ejemplo. Se necesita ese archivo CSS para poder abrir. ¿Verdad? Ahora vamos a ver algunos parámetros con respecto a los diferentes tipos de grupos que vamos a tener acá. Por ejemplo. Aquí tenemos. Ajá. Dígame. Un archivo HTML puede tener varios estilos entonces. Sí. Por ejemplo. O sea, dos. Sí. Dos o tres. Los que necesitemos. Por ejemplo. Vamos a definir esta parte. Vaya. Por ejemplo. Nosotros tenemos este archivo. Archivo cuatro. Digamos. De hoja de estilo. Lo vamos a guardar. Y lo vamos a ir a meter al archivo que tenemos acá. ¿Verdad? Aquí tenemos esta hoja de estilo. Y aquí tenemos estilo cuatro. Y lo vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer. Va a ser como una locura. ¿Verdad? Por ejemplo. Si se fijan. Esto es lo que miramos nosotros. ¿Verdad? Una lista desordenada. Con un enlace a una página. Un enlace a otra página. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Este básicamente es el contenido que nosotros tenemos en el documento. ¿Verdad? Y como en la hoja de estilo que nosotros pusimos. Que es la hoja de estilo cuatro. ¿Verdad? Lo tenemos a una imagen de fondo. ¿Verdad? Vamos a cambiar en este otro. Por ejemplo. Vamos a cambiar la parte de. Bueno. O vamos a. A mejor dicho. A utilizar la hoja de estilo que nosotros tenemos. ¿Verdad? El archivo IMG. Por ejemplo. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Para que por lo menos nos aparezcan las imágenes. ¿Verdad? Que no sea tan. Tan podrido. Por así decir. ¿Verdad? Si se fijan. Ya tenemos la imagen. O el estilo que nosotros abarcamos en. En la hoja de estilo que nosotros tenemos. Obviamente que esta hoja de estilo no es tan. Llamativa. Por ejemplo. O decorada. Nosotros podemos tener diferentes tipos de estilo. Para nuestras hojas de cálculo. Perdón. Nuestras hojas de HTML. Profe. ¿Y si una de los dos al mismo tiempo? No. Bueno. Sí. Podemos hacerlo. Por ejemplo. Vamos a. A definir el link. ¿Verdad? Y hacemos la referencia. Más que todo. A la parte de. Estilo. Cuatro. Punto. C. S. Ah. Perdón. Aquí pusimos. Estilo. Cuatro. Punto. C. S. Pero lo que vamos a realizar. Va a ser un cambio. Más que todo. En el body. Por ejemplo. Este body. Lo vamos a quitar. Y vamos a hacer el guardado también de esta parte. Entonces vamos a ver que en la parte del fondo o del body vamos a tener este. Este cuerpo. Y vamos a tener el menú siempre igual en la parte en medio. ¿Verdad? Entonces ahí está. Lo único que cambió fue la parte del body. Nosotros tenemos diferente. ¿Verdad? Porque se combinaron las dos hojas de estilo. Entonces esa era la consulta más que todo. ¿Verdad, Brian? Sí. Eso lo quería ver el pasado. Entonces, por ejemplo. Aquí ya tenemos. Y nos fijamos que tenemos dos. Dos estilos. Distintos. En la misma página. Pero siempre va a ubicarse el primero. ¿Verdad? Por ejemplo. Vamos a hacer la referencia también. En cuanto a la parte del estilo de acá. Por ejemplo. Aquí vamos a tener las características estas del body. Lo vamos a guardar. Y vamos a verificar cuál estilo prevalece aquí. ¿Verdad? Entonces si se fijan. Las características del body. Que no teníamos en el otro aspecto. ¿Verdad? Se aplicaron. Y las características del body. Que teníamos en el otro estilo. Se aplicaron también. Pero siempre. Se establecen. O sea. Se establecen unas y otras. Se hace como una combinación. De todas las que no se tienen. ¿Verdad? Y podemos hacer referencia también. Igual. En la hoja de estilo. Por ejemplo. Quitarle. Este. Este estilo de acá. Lo guardamos. Y como ya no hay nada. De estilos aquí. Entonces. Simplemente. Se va a quedar. Con el estilo que tenemos acá. En este color. Vemos esa parte. Y por ejemplo. Vamos a. A definir. Nuestra página 1. La vamos a copiar. La vamos a poner. En esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Por ejemplo. Tenemos página 1. HTML. En la referencia. Que aparece acá. Del index. En vez de definirlo. Hacia la página. Eh. About. Por ejemplo. Vamos a referenciarlo. A. Nuestra. Página 1. Punto. HTML. ¿Verdad? En. En. Me. Por ejemplo. Lo vamos a. Guardar. Y. En este caso. Lo actualizamos. Vamos aquí. Y aquí donde dice. Acerca de mí. Nos va a trasladar. A. Nuestra página. ¿Verdad? Y ahí lo. Ahora ya hicimos. Como una combinación. De lo que. De lo que teníamos. Por ejemplo. ¿Verdad? Ahora bien. Vamos a explicar. Eh. O no sé si hay alguna otra duda. De lo que tengamos acá. No. Hasta el momento no. Ok. Igual. En esta parte. Nosotros podemos ir cambiando. O podemos ir definiendo. También. Lo que es. Eh. Copiar. El estilo. Hacia. El aspecto. Donde nosotros lo tenemos. También. ¿Verdad? Pero. Tenemos que hacerlo. De forma correcta. Porque. Por ejemplo. Si ustedes se fijan acá. Aquí tenemos. Eh. Una parte que dice. Punto. Btn. Guión. Plus. Punto. Btn. Guión. Plus. A. Punto. Btn. Eh. Guión. Plus. A. Hover. Entonces. Vemos que hay diferentes tipos de aspectos. En. Eh. En. En lo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y que cada uno de esos aspectos. Va a estar definido. En. Eh. Una. Una función de un plus. Eh. De un botón. O cosas. ¿Verdad? Por ejemplo. Si nos vemos acá. Aquí tenemos. Que el div. Hace una referencia. Hacia. Un. Numeral. Y que el class. Va a estar definido. Por. El. Btn. Plus. Y. Cada uno. Va a estar establecido. Por. Eh. Una. Una. Que es la A de enlace. Por ejemplo. ¿Verdad? Que es lo que tenemos acá. Por ejemplo. Btn. Plus. Nos abarca. Toda la referencia. De este div. O sea. Todo esto de acá. ¿Verdad? Después. Un. Bt. 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 Btn. Plus. A. Que es. Básicamente. En. Los. Enlaces. Propiamente. Dichos. ¿Verdad? En todos estos enlaces. Y el. Btn. Eh. A. Hover. Es cuando nosotros. Establecemos. El cursor. Es decir. Por ejemplo. Aquí. Cuando nosotros ponemos el cursor. En. En el. En cada uno de los botones. Se va a cambiar. A un color específico. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando no lo tenemos en el cursor. Se ponen los otros colores claritos. Que tenemos ahí. Por ejemplo. Vamos a hacer un cambio. Para. Solo para que miremos. Eh. Cómo se define. Por ejemplo. Aquí tenemos un color white. ¿Verdad? Y en esta parte. Le vamos a poner. Un color. Eh. Red. Por ejemplo. ¿Verdad? Aquí. En esta parte. El. Bt. 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 Btn. Plus. El enlace. Eh. No hay. Aquí está. Un color. Por ejemplo. Y en vez de. Bueno. Vamos a dejarles el color. Porque es el color. De las letras. Y aquí. Por ejemplo. En esta parte. Vamos a definir. Otro color distinto. Por ejemplo. En la parte de arriba. Pusimos red. Y aquí le vamos a poner. Eh. Blue. ¿Verdad? Eso quiere decir. De que. El botón. Por ejemplo. Cuando. Cuando nosotros no tenemos nada. Va a ser. De color rojo. Y cuando lo seleccionemos. Va a ser. De color azul. Vamos a. Actualizarlo. Por ejemplo. No lo guardamos. Creo. Vamos a guardarlo. Y. Vamos a. Actualizar. Por ejemplo. Si se fijan. Ya cambió a color rojo. ¿Verdad? Y. Si se fijan. Ya lo cambiamos. A. Color azul. Por ejemplo. Se fijaron. En los cambios. Que. 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 Hicimos. Así. Como. Facilito. Por ejemplo. Vamos a cambiar. También. Eh. La parte del enlace. Vamos a poner. Un color green. Aquí. Por ejemplo. Y vamos a ver. Lo que pasa. No. Lo que cambió. Son. El color de las letras. No sé si se mira ahí. Muy bien. ¿Verdad? Pero. En la pantalla mía. Pues. Aparecen las letras. Ahora. De color verde. ¿Verdad? Vemos que. Se cambian algunos aspectos. Nada más. Correcto. Ahora bien. En. 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 Tenemos igual. El. Btn. De. Las. El. ¿Verdad? O sea. De las. De las. Listas ordenadas. Y vemos que. Eh. A los parámetros. Están definidos. En función de cada uno. Por ejemplo. Aquí vemos. El. L. Eh. La parte del. Que va a estar de color. Y está definido. Este color. Por ejemplo. Vamos a cambiar. A yellow. ¿Verdad? Solamente. Para que. Vayamos viendo. Pues algunos aspectos. Que no son tan. O sea. Que no hacen cambios. Tan roturnos. Pero que si se miran. En lo que estamos definiendo. ¿Verdad? Por ejemplo. Vamos a cambiarlo. Y. Lo vamos a establecer. ¿Se fijaron? Cada aspecto. Cambió. A color amarillo. ¿Verdad? Entonces. De esa manera. Vamos. Eh. Haciendo. Pues. Diferentes tipos. De cambios. Y vamos a especificando. Es. En bloques. Eh. Eh. Específicos. De lo que nosotros tenemos. Para. Eh. La parte de. De la presentación. Eh. De nuestro contenido. ¿Verdad? Por ejemplo. Vamos a ver. Eh. Otros aspectos también. Por ejemplo. Tenemos el. Tool. Tip. ¿Verdad? Me costó un poquito pronunciar. Entonces. Esta parte. Tool. Tip. Por ejemplo. Es. Este. H2P. ¿Verdad? Entonces. Si nos fijamos. El. Tool. Tip. Va. Más que todo. En. La referencia. Que nosotros tenemos. A esta partecita. Que dice. Mirar. ¿Verdad? A esta partecita. Que dice. Mirar. Que cambia. Que dice. Mirar. Y. Después dice. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo. Podemos cambiar. Eh. Por ejemplo. Aquí. Nos aparecen. Eh. Algunos parámetros. ¿Verdad? Vaya. Color. Este color. FFF. Del background. Lo vamos a cambiar. Por ejemplo. A un color. Eh. No sé. Purple. ¿Verdad? Para que vayamos viendo. El cambio. Que se va a generar. ¿Verdad? Lo actualizamos. Y. Si se fijan. Ahora. Es color morado. ¿Verdad? Esto es lo que cambió. ¿Verdad? Nos fijamos en esta parte. Sí. ¿Verdad? Entonces. Eh. Cambia. A. Eh. Diferentes tipos de aspectos. Vamos a. Cambiarlo. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces. Si nos fijamos. Eh. Esta parte. Es. Un cambio. Eh. De antes. O después. ¿Verdad? Igual tenemos. El después. El. 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 Y el. 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 Antes. Por ejemplo. Y. Tenemos. Cuando nosotros. Apretamos. El. Hover. Que es. Cuando ponemos. El. Cursor. ¿Verdad? Cuando lo ponemos antes. Y cuando lo ponemos después. Entonces. Si vemos. Cada uno. De todos. Estos. Parámetros. Que vamos definiendo. Es. Lo que se va. A definir. En. Función. De lo que se está haciendo. En ese momento. ¿Verdad? Eh. Tenemos esta parte. Del. Jump. Por ejemplo. Del. 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 Keyframe. Eh. Que es lo que salta. ¿Verdad? El. El. Cositos. Cuando salta. Y vemos. Que hay una transición. De X. Y transiciones. De Y. ¿Verdad? Entonces vemos que. Eh. Se pueden hacer diferentes tipos de aspectos. Y como lo comentaba Brian. ¿Verdad? Todo este código. Eh. Más que todo. Para que. Esta cosita salte. Y que al momento. Que nosotros. Definamos el cursor para acá. Nos aparezca. El menú. ¿Verdad? O sea. Son cositas. Que. Con las propiedades. Que se van viendo. Eh. Se van estableciendo. Pues en. En. En vistas. Diferentes. De nuestras páginas. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces no sé si hay. Alguna. Alguna pregunta. Alguna duda. Algún comentario. Algo que queramos. Definir. Chico. No. Jóvenes. ¿Me escuchas? Creo que no. Ok. Vamos a. Establecer. Pues. Este material. Lo vamos a. A compartir. En la. En la página. En la página. En la página. De nuestro. De nuestra clase. De diseño web. Y la tarea. Va a consistir. Más que todo. Pues. En. En hacer el resumen. Del contenido. De nuestros. Gracias. Hola. Ok, ahí tenemos esa parte para que realicemos este primer, bueno, este trabajo de este material. Y lo vamos a hacer hasta la parte de la página, sería la página 13. ¿Estamos? Sí, maestro. Entonces, bueno, hagamos esa parte igual. Esta parte la podemos ir adaptando, si nosotros así gustamos. Por ejemplo, de, bueno, no le voy a decir que lo vamos a dejar para que lo hagan, porque no. Porque no, pues sería un montón de trabajo. ¿Verdad? Pero. Bueno, se los voy a copiar. En la parte del chat, por ejemplo, se los puedo mandar como copia para que ustedes lo peguen y lo hagan en, bueno, solamente copien el contenido. ¿Verdad? Lo generen en su página HTML y en su hoja de estilo de cascada para que lo visualicen, pues, en sus casas. Entonces, mientras ustedes copian el contenido, por ejemplo, o hacen el resumen, mejor dicho, yo les voy a enviar esta parte por, por medio del chat. ¿Verdad? Para que ustedes, pues, lo puedan visualizar también en sus dispositivos. ¿Verdad? 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 y se entiende en el parque ya más vamos y 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 hasta la 14 y 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 ok chicos ya ya lo mandé al grupo entonces lo que vamos a hacer es copiar el archivo html lo creamos como una página lo guardamos luego copiamos el archivo css lo creamos en una en una en un archivo css y lo guardamos verdad y lo lo visualizamos para para nuestro dispositivo verdad y y junto con el resumen junto con el resumen eh lo vamos a lo vamos a subir solamente para que quede como tarea verdad le vamos a poner eh menú en no escondido y 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 ok ya está el apartado también del menú escondido para que lo podamos desarrollar chicos entonces eh hagamos ese primero aspecto mejor en la parte del menú y el resumen lo dejamos como tarea para para la tarde entonces hagamos esa parte para para ver si cuando tenga si tenemos algún problema o algo así verdad y poder colaborarles en ese aspecto unan y y no y y y y Gracias. 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 Básicamente, eso es el trabajo que tenemos que hacer. Es rapidito, la verdad. Pero como ya se nos acabó el tiempo, pues lo vamos a dejar para tarea. Entonces, el resumen también lo subimos en ese mismo apartado. No, en ese no. Ahí hay un apartado que dice resumen. Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces, son dos apartados. Un apartado donde subimos el menú, ¿verdad? Y un apartado donde subimos el resumen. ¿Verdad? Entonces, eso quedaría como tarea para el día de hoy, chicos. ¿Verdad? Para los compañeros que no lo pudieron terminar ahorita. Entonces, con eso concluimos la clase. Eh, nos miraríamos hasta el día de mañana. Y, eh, bueno, provecho a los que vayan a comer y que pasen una feliz tarde, ¿verdad? Nos podemos ir desconectando entonces. Adiós. Ok. Vemos, Lucía, que le vaya bien. Gracias, maestro. Ok. Estamos viendo el día de mañana. Bueno, hasta mañana.